... ... ... ... ... Vamos a ser la central de coordinación de los medios de apoyo a la extensión de ingenieros forestales, apoyamos a todas las comunidades autónomas, como pueden ver ahí tenemos el marzo de verano, para esta campaña de verano. Y fundamentalmente como funcionamos aquí es que recibimos la solicitud de la comunidad autónoma de apoyo, necesitamos para movilizar a los medios y una vez que recibimos ese primer aviso desarrollado por el Magrama, por el Ministerio, y que toma datos de la oficina estatal y también tenemos el de la península. Bueno, pues tenemos datos de viento, datos de precipitación, de precipitación diaria, precipitación acumulada, humedad, la humedad de los terrestres, que son medios de transportados, que son las briefs, cuentan con los dispositivos y todo eso queda plasmado y nosotros cuando se desplaza el Magrama. Estos dos, bueno, aquí podéis ver, este es un mapa, eran grandes incendios forestales, los medios del Ministerio son medios de apoyo y son medios de refuerzo, son medios de previa de incendio, hay puntos calientes.